Hoy entra en vigor la ley de eutanasia con el rechazo del Partido Popular y de Vox. Las dos formaciones han recurrido ante el Constitucional. También de la Iglesia Católica, que anuncia la objeción de conciencia de las instituciones religiosas que están vinculadas con la sanidad. Así fue aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso. Queda aprobado el texto en sus términos. Y tres meses después, la ley de la eutanasia entra hoy en vigor. Pero para el PP, algunos de sus puntos son inconstitucionales, por lo que ha decidido recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional y lo ha hecho al límite del plazo establecido. Consideran que vulnera el derecho a la vida y defienden en su lugar una ley de cuidados paliativos. El recurso ha sido duramente criticado por muchos, entre ellos la ministra de Derechos Sociales. Y creo que el Partido Popular reiteradamente se coloca frente a los avances y limitando las libertades del conjunto de la ciudadanía. Y el Partido Popular ha respondido. Para todos aquellos que se escandalicen por acudir a que se depure una norma y la constitucionalidad de una norma, les recordaría que vivimos en un Estado de Derecho. Se trata del segundo recurso presentado a esta ley. También lo hizo Vox hace una semana y ya ha sido admitido a trámite. El Constitucional rechaza, sin embargo, las medidas cautelares solicitadas. Para la Conferencia Episcopal se trata de una mala noticia. Piden respeto a la objeción de conciencia, pero no solo por parte de los sanitarios. Le deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran. Habréis de saber que esta es una zona libre de eutanasia. Para otros, en cambio, es una buena noticia. A partir de ahora, aquellos que sufran enfermedades graves e incurables o crónicas e invalidantes podrán solicitar la eutanasia, aunque se trata de un proceso largo y garantista. Gracias. Gracias. Gracias.